y y pues que olas pandilla de youtube como están reportando una vez más el diamond espero que se encuentren muy muy bien de regreso aquí con un nuevo gameplay comentado y pues bueno después de tanto tanta desesperación después de tanta espera se acabó la espera pandilla sean bienvenidos aquí a advance warfare que lo que van a estar viendo el día de hoy bueno lo que van a estar viendo el día de hoy justamente ahorita es una de mis primeras rachas buenas que consigo sacar hasta el momento en este juego es una rechita de 22 bajas la verdad que se me está complicando el adaptarme a este juego es algo muy diferente a lo que con los duri nos tenía acostumbrados pero también yo creo que es un cambio que le hacía falta el juego los supersaltos los mapas todo está muy chido las armas los sonidos de las armas todo me está gustando la verdad también chiquense los colores de los mapas todo me está gustando nada más que me está costando acoplarme a este modo de juego es un modo de juego mucho más rápido de lo normal porque con eso de los supersaltos digamos que te mueves por los mapas muy rápido es muy rápido todo y la verdad me está gustando lo único que no me está digamos como que gustando son las rachas de bajas porque la verdad las rachas de bajas como que no sirven de nada las más altas no hacen prácticamente nada la verdad lo único que estoy utilizando como siempre y me estoy poniendo casi puras 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 ventajas para tratar de sacar la dna este bien pudo haber sido ese primer gameplay de la dna pero no me mataron cuando iba como por ahí de 22 pero cuando ya es el primer día de 364 días que faltan para dedicarle a call of duty at the war para que me ven jugando con la kf5 si no me equivoco la traía con silenciador la traía con peso ligero la traía con él con la ventaja de esta para que no te vea el baby la traía con no recuerdo con que la traía porque ahorita ya bueno tengo mi playstation aquí prendido estoy viendo como la traigo pero ya ya hizo algunos cambios porque hay que ir probando todo hay que ir buscando la combinación perfecta para el resto del año hay que ir probando todas las armas hay que disfrutar el juego pandilla la verdad que me está gustando me está gustando ahorita las armas que he estado utilizando hasta el momento son estas que están viendo aquí la sn6 que es como un fusil de asalto también un rifle de asalto que te daban si preordenabas el juego como bien saben para la banda que me sigue a través de mi página en facebook que por cierto vayan a mi facebook que dejen un like pasenme a seguir por facebook siganme en instagram también porque no les pongo una que otra foto de vez en cuando para que le den like a mis fotos también y me vuelva a popular ahí en instagram y bueno como les digo estoy utilizando simplemente tres armas aunque hay una shotgun que me está llamando la atención pero siento que son poco los mapas en los que puedes usar usar shotgun porque con esto de los supersaltos pandilla la mayor parte de la gente anda arriba ya es muy raro ver a la gente como me ves me están viendo ahorita a mí este porque es un mapa yo creo que un poco muy muy cerrado entonces la gente anda por dentro pero normalmente ahorita lo que he estado viendo es que la gente anda en los edificios se anda en las paredes así y si tú andas con un acción corriendo por abajo pues no te vas a encontrar a nadie todos te van a estar mate y mate es algo que me ha estado pasando y me ha estado costando también sacar buenas buenas rachas como les digo este es mi primer buena racha que lo que logro conseguir un he quedado entre negativo entre positivo digamos mato 20 me matan días está difícil está difícil tratar de sacar buenas rachas está difícil pero no imposible voy a hacer lo que tenga que hacer para como siempre traerles buenos ya amplias pandilla traerles dna traerles alguna otra cosa que se me ocurra como ven ahí vaya imparable y va una rachita de 20 dije saldrá la dna con que saque una nuclear eso ya es más que suficiente 25 bajitas como es en la moab como es en la kim en call of duty ghost algo que se me hizo muy parecido digamos de call of duty ghost a este juego es que te mueres muy rápido te mueres con muy pocas balas no sé si sea por la conexión que la verdad no creo pero te mueve te matan muy rápido te matan a veces luego no tienes tiempo ni siquiera de moverte cuando no sé si ustedes ya tengan el juego si no lo tienen cuando lo tengan lo prueban y ustedes me dicen qué opinan sobre el juego qué opinan sobre la conexión la verdad como les digo ese es el único problema que tengo hasta ahorita con el juego todo me está gustando me está encantando y pues pandilla este es el primero de los próximos gameplays que van a estar viendo aquí en el canal espero como siempre que haya sido desagrado y si sí lo fue ya saben que pueden dejar un like cuídense mucho no olviden pasarse por facebook tuviera dejar algún comentario aquí en el vídeo y pues ahí lamentablemente me matan vean esa falsedad yo iba a tope pero me pararon yo me despido adiós